¡Adiós, te ven! Una mañana te enteras que una mega ya no está El sol incendia tu cabeza y guarde la ciudad Ven a romperte, sabrás parar Dame y besas en el mejor recuerdo para alguien que ya no está En general, ya nos vamos a encontrar en el cielo con el invierno por apetejar Y acordando nos entramos a López y a Lurán Voy a ver el amor de a los diables El mejor recuerdo es una simple canción para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción para alguien que ya no está